Tailandia dio este lunes pistoletazo a la campaña electoral de cara a los comicios generales del 14 de mayo. La comisión electoral comenzó a registrar hoy la lista de candidatos de las diferentes formaciones que se presentan a la votación. Para esta cita electoral parte como gran favorita una joven a punto de dar a luz. Se trata de Paiton Tan Sinawat, de 36 años. Esta mujer es uno de los tres candidatos que presenta el partido Puatai, el favorito con amplio margen en los sondeos y la aspirante al cargo con más apoyos entre los encuestados. Paiton Tan es la tercer miembro en concurrir al puesto de mandatario dentro de la familia Sinawat, un poderoso clan cuyos partidos han ganado por número de escaños todas las elecciones desde 2001. Hija de Taksim Sinawat, primer ministro entre 2001 y 2006, la joven se encamina a una victoria aplastante de cumplirse las encuestas donde su partido aglutina el casi 50% de los apoyos. A las urnas también concurren en dos plataformas diferentes, dos generales que encabezaron el golpe de estado de 2014, el actual primer ministro, Prayuth Chanotcha, y su compañero de armas y actual viceprimer ministro, Prawit Wons Wan.